Aunque no hay anuncio oficial sobre el nuevo cargo en la factura de electricidad que estaría contemplando el gobierno para inversión social, las reacciones no se han hecho esperar. Incluso hoy la ANEP presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que deje sin efecto el nuevo cobro del 13%. El nuevo cobro que pretende hacer el gobierno por el consumo de la energía eléctrica es inconstitucional, así lo argumenta el director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. A su criterio se trata de un nuevo impuesto disfrazado. Por tal motivo presentó un recurso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Una de las inconsistencias es que no se explica el destino de los nuevos recursos a recaudar. Esto es que cuando generan impuestos eso va al Fondo General de la Nación y del Fondo General de la Nación, cuando se presenta el presupuesto la Asamblea aprueba o no para educación, para salud, para seguridad, pero en este caso no se está haciendo así. Según el demandante, solamente la Asamblea Legislativa puede aprobar que los salvadoreños paguen un nuevo impuesto. Que la única que puede aprobar impuestos a los salvadoreños es la Asamblea Legislativa. Básicamente el presidente de la República está aprobando un impuesto que va a llegar a todos los hogares salvadoreños a través del aumento de la energía eléctrica y es un impuesto que no está consensuado por los señores diputados. Por tal motivo pidió a los magistrados que se suspende el acto reclamado, es decir, que se deje sin efecto el cobro del 13% mientras se analiza su legalidad. Por los principios de las medidas cautelares, de manera urgente es necesario que se suspenda los efectos de este decreto para que los salvadoreños no paguemos un cargo, sino no paguemos un impuesto que está disfrazado de cargo. Después de la demanda presentada, todo queda en las manos de los cinco maestrados de la Sala de lo Constitucional en admitir o no la solicitud planteada por ANEP. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.